perfecto, hermoso bueno, escuchame una perdona a los muchachos y a las chicas y a ellas pero la verdad yo te digo la verdad yo salí en tres yo puse voluntad, viste salí en tres sí, sí, ahora subite un poquito bueno, nada, déjalo llenando el hueco ahora acomodá un poquito la compu así te veo ahí querés que te haga un omelette querés que te haga un omelette no, no, no no te pongo ahí puede ser sí, está bien, que te vea la cara más o menos, yo a esta altura Juan me la banco como es mira vos, mira la peluquera ¿qué es tu peluquera o qué onda? ¿tenés buena relación con él? peluquera es ah, peluquera sí, la conozco hace tiempo sí, sí, es una chica que conozco iba al normal número 5 de Barracas usted es de Barracas, ¿no? originariamente, ¿no? yo soy de Barracas, sí cerca de la pizzería la mejor del mundo que se llama Los Campeones que está Montevioca y cerca de Suárez sí, qué otra pregunta relativamente relativamente cerca de la cancha de Boca también sí, pero soy de River Plate yo sé que usted es de River Plate sí pero digamos en ese barrio no había una mayoría boquense o usted por llevarla contra nada más la mayoría pero ¿qué es la mayoría? ¿qué implicancia tiene la mayoría? bueno, está bien tampoco las minorías siempre las minorías siempre son mejores por eso son minorías era un facho era un facho oye, era un facho y algunos no tienen cabeza y bueno, no pueden pero bien este asunto de la democracia que joden con eso claro terminaron votando todos querían democracia querían democracia y tenés te terminaron votando todos al final una cagada no, una cagada es un país este bueno ese pibe de barracas en algún momento no pensaba ser actor pensaba ser otra cosa no, ese pibe de barracas lo único que quería era jugar y este y de pronto cuando cuando tuvo así unos 12 13 años el pibe empezó a darse cuenta que iba a ingresar a los 15 más o menos y que después había que ser grande y pensó que de grande no podía jugar más entonces el pibe digo que hago el pibe y el pibe de pronto este no sabía quería hacer tantas cosas que no sabía y el pibe anduvo por ahí hasta que un día de casualidad entró en un teatro fue una amiga porque le gustaba una chica el pibe ah en Almagro cerca de la cancha de San Lorenzo o sea en la calle San Iartudio iba de cancha en cancha y este para no decir otra cosa cercana si perfecto de cancha en cancha y este y de pronto el pibe este entró a un teatro nunca había ido al teatro nunca nunca había ido al teatro el pibe iba al cine le gustaba mucho a ver las tres películas cine social de Barracas en la calle Montedio tres tres no dos tres películas veían tres siempre las mismas tres y de pronto y se quedaba ahí porque se rateaba mucho el pibe ah el alumno le gustaba aprender le gustaba pero no le gustaba como le enseñaban entiendo entiendo entonces se aburría y se iba solo al zoológico no se la pasaba mal rateándose claro inclusive un día el pibe se dio cuenta que el zoológico ya todos los animales no le daban bola porque lo conocían y se fue solo un día al zoológico de La Plata el pibe se tomó una tristeza bueno el pibe entró ahí y de pronto vio que había un par de gente grande que hacía cosas o sea que jugaba a hacer no sé qué y le gustó pero lo que más le gustó era que después se iban a comer pizza todos juntos entonces el pibe hizo lo posible para entrar y dijeron bueno quedate y bueno y un día el pibe trabajó en ese elenco para hacer la corta ¿en ese mismo elenco que fue a ver por primera vez al teatro? claro porque estaba la chica que al pibe le gustaba ah entiendo ¿un pibe solitario? es un pibe solitario que va solo acá muy solitario jugaba solo muy solitario porque sentía que sus pensamientos no iban a ser no solamente compartidos sino que iban a ser enjuiciados entiendo creía que era así que el pibe pensaba mal creía entonces ahí como todos jugaban decían boludez y pedían a comer todos juntos y el pibe entendió de grande ahí no sabía que se llamaba pertenencia de grande le puso un nombre como que quería un lugar de pertenencia entonces empezó a lograr una función cada tres meses para familiares por fin mira la primera obra fue por fin un varoncito después en análisis lo tuve que ver por fin un varoncito y de pronto el pibe como estaba pensando mientras tenía que decir cosas arriba de un escenario estaba pensando en la chica esa que estaba ahí al lado que pudiera comer el pibe entonces un día el director le dijo vos tenés que seguir para actor vos tenés que estudiar teatro me dice porque sos muy natural le digo que sos natural no decir por ejemplo las cosas naturalmente que se yo tengo que pero si el libro dice permiso donde está el baño yo tengo que decir permiso donde está el baño claro pero natural bueno se ve que el director veía algo de ese muchacho y entonces el pibe fue a ver la obra una obra de teatro con un actor llamado Martín Aztenián que era profesor de teatro y este y y fue y después el pibe siguió estudiando estudiando fue a lo de Aleso que se yo y después cuando llegó a lo de Aleso profesor Aleso que era lo más en ese momento y lo fue y lo amo y bueno hace poco lo perdimos este al pibe le estudiaba mucho el método Stanislavski y todo eso se hizo muy claro y cada vez le resultaba más difícil decir este donde está el baño porque era de donde vengo donde voy no está el baño no está el baño o sea que estaba perdiendo aquello que el director le dijo que tenía en ese momento y que por lo cual tenía que estudiar para ser actor mire usted y un día Che se le hizo el clic y se dio cuenta que era así que había que usar la técnica para encontrar aquello perdido más que nada más que nada juego de adentro juego de ese para hacerlo entonces este ahí el pibe fue entre Stanislavski entre el teatro San Martín que trabajaba matrimonios y algo más pero ¿cómo se convive con eso? porque yo tengo el acaso el prejuicio que todos esos actores formados de base no solo Alecio y Stanislavski y Teatro San Martín ven con o veían por lo menos de costado toda aquella cosa de la televisión más pasajista o sea como que era entonces a Dios veían y los y los productores también ibas a grabar algo y te decían por el toro te decían nene esto no es el San Martín ah o sea que era de los dos lados digamos de los dos lados de los lados y este si no te quedabas sin amigos si vos estudiabas con un profesor y estudiabas Stanislavski y todo eso ibas a trabajar yo trabajé con con la cárper en Paloma este si vos lo decías te quedabas sin amigos sin pertenencia o sea el grupo no 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 para entender esto si vos lo decías en el grupo ese fuerte teatro ahí te quedabas ah entendí lo que pasa que yo tenía un hijo después y lo único que te daba de comer era matrimonio o sea algo más o lo de Tato Bores o Moser y esa esa cosa que no abandoné nunca yo siento para mí que me fortaleció mucho y esa cosa de pelearme con lo otro me di cuenta que lo otro era yo mismo que era todo eso claro que de pronto vos eras las dos cosas o sea por lo menos somos dos tres cuatro cosas nosotros claro por lo menos claro pero digamos en ese temor de lo que van a decir los del Teatro San Martín de Matrimonios y algo más digamos vos descubrís que en realidad vos sos las dos cosas sos el tipo que puede hacer bueno Stanislavski y que se va a reír en una comedia en televisión y vos te llevas bien con esos dos leirados si yo es más te digo yo busco esos dos porque soy eso porque o sea a mí me gusta mucho trabajar de actor me divierto mucho y y no quiero perderme nada lo que pasa que a veces hay comedia las comedias o sea hay que hacerlas más seriamente que que los dramas y los dramas más cómicamente digamos eh digamos lo cómico y vos lo sabés muy bien no es solamente después hay distintos lugares pero digamos si vos haces Hamlet siempre es lindo entregarle algo así porque en la vida en la vida Hamlet también en algún momento se sienta a comer algo a tomarse un vino y bueno claro no tiene televisión pero se veía no se muere y otro por ejemplo un personaje muy este por ejemplo el humor que es tan difícil es una cosa seria el humor para mí para mí el humor es una cosa muy seria es ahí dos diferencias de los grandes humoristas ¿no? cuando contás vos que contás cosas las contás y contás lo que te pasó y contás y la gente se ríe de lo que vos contás vos no te ríes de lo que tanto de lo que contás lo contás claro lo ríes que es lo que importa este yo a mí me gusta mucho jugar con eso con esas dos cosas yo me divierto mucho actuando claro y vos digamos te gusta ponerle a tus personajes en la medida que podés y que te dejan salvo que en la obra que escriba vos ese toque de humor porque incluso viendo un enemigo del pueblo que es una obra que vimos yo la vi en Mar del Plata pero que era una obra de una de una denuncia prácticamente había muchos toques de humor y que y el teatro se ríe dentro de ese drama hasta hasta nos afloja reírnos un poco ¿no es cierto? y para mí es donde hay que encontrar siempre el lugar donde poner eso es como la vida estás en esa tragedia hoy estamos en esta cosa imbancable bueno yo trato a veces lo logro a veces no porque no se trata de una ficción esto es la vida real pero yo trato de de enganchar por el lado del humor de la paz ahora tengo hasta mi nieto entonces yo payaseo todo el día qué sé yo claro qué sé yo no sé porque hay un leirado que uno ve actuar incluso en las ficciones graciosas en los famosos éxitos que hiciste de parigaseo educando harina pero en realidad bueno yo que te he cruzado por lo menos un tipo muy gracioso digamos ese leirado que aparece en el medio del pueblo es fuera de ahí es un tipo muy gracioso o sea vos tenés un toque con el humor y contame entonces cómo fue esa experiencia con Tato cómo llegas a Tato huevos cómo llegas ahí digamos y Tato huevos llego por bolos para hacer un bolo al principio que me pasó afortunadamente en varios programas y después me quedaba este nada había que hacer yo te voy a les voy a contar algo que lo conté pocas veces este trabajaba Carnaghi Roberto Carnaghi y yo hacía un bolito ahí entraba qué sé yo no sé de cositas y un día Carnaghi empezaba una nueva temporada y Carnaghi Carnaghi trabajaba en San Martín entonces decía muchacho no llego a la función y le faltaba una escena y me tengo que ir y se fue entonces Tato viene y me dice mira Juan no está Carnaghi y nosotros tenemos que hacer esa función nosotros tenemos que hacer esa escena se nos ocurrió vos que sos actor y te vimos digamos que te manejás bien el cuerpo se nos ocurrió este venderte ahí viene mi mujer con un café qué bien qué bien mirá lo que es eh y bueno lo tengo hola 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 cómo va licenciada todo bien vení acercándote acercándote volveremos a Mar del Plata ah fue a la peluquería ella también volveremos a Mar del Plata licenciado usted qué dice y yo creo que no sé usted qué dice va a estar complicado ¿no? yo tengo esperanza pero está complicado y un poquito vio bueno vaya que el protagonista soy yo escucha entonces Tato me dice lo que vamos a hacer es vendarte todo vos sabés el cuerpo cómo se maneja él lo observaste sí sí vendarte todo y hacer de él vendado pero que tipo la momia tipo la momia todo vendado todo vendado entonces me vendaron todo y tenía que hacer de él era él para la gente pero qué pasó qué pasó que él salió la crítica de de Clarín a los dos o tres días porque se abría la temporada y dicen la verdad dice y una de las mejores cosas es Carnaghi cómo se ve que es un gran actor aunque está todo vendado pero yo no podía decir que era yo porque era Carnaghi claro era un secreto porque no y yo lo tengo eso o sea que la primera crítica no fue hacia mí fue hacia mí no fue hacia Carnaghi o sea era yo pero decían que era Carnaghi y encima es como la momia de Caradajean no se podía decir quién era el mismo caso nada nada no era yo no era Carnaghi aparte me imagino vos diciéndole a tu familia che ese soy yo y te dicen ah tomate la es Carnaghi si se ve que era yo mirá no vamos a ser vos es Carnaghi es verdad sí así que pero bueno llegué así y bueno después me quedé y bueno laburaron cómo era cómo era laburar con Tato estar ahí cerca era un tipo muy serio que tenía una no sé a mí me me llamaba al camarín siempre hablábamos y me daba consejos este no grosos todos con Mozart también laburé muy bien en matrimonio sí pero tenía tenía situaciones yo por ejemplo yo hacía pequeños personajes y un día Mozart me dice te voy a dar la oportunidad y Mozart era muy bravo muy bravo sí pero era muy exigente muy exigente muy exigente muy exigente muy bravo entonces me dice bueno te escribí Tarzán para hacer con este con quién era creo que era con Carmen Parvín no no era con Carmen Parvín estudiátelo lo grabamos hoy y yo llegó el momento de la grabación y no me salía Tarzán no me salía de él qué pasa qué pasa en un quilombo imagínate todos los actores tenían la bola por eso y en un momento le dije mira no lo puedo hacer no me sale no me sale Tarzán bueno pues no me sale Tarzán no me sale y yo digo bueno cagué y lejos de enojarse no me dio otras oportunidades y otras cosas y no tuve suerte pero tuve suerte también ah buena suerte y contame cuando llega bueno porque matrimonio es algo más eran los momentos que había y mismo Panigasi que había rating que hoy no existe digamos esos puntos de rating no figura más qué te pasaba con eso porque vos salís a la calle y la gente algo te dice o sea como sos Panigasi para no sé estamos todos sí ¿no? todo el mundo yo soy Panigasi no 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 va a ser en Londres sí soy Panigasi y Panigasi y Panigasi sí y como dejate 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 claro porque es difícil después de Panigasi verte haciendo en realidad y convencerse que sos vos este ¿cómo surge la idea de no tutearse? ¿es del guión o de ustedes? de tratarse no yo creo que era deliguador seguro porque era una relación como o sea muy respetuosa lo está todo el tiempo ¿no? 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 alucinante teníamos un elenco de cagarse lo que pasa es que yo con Mecha que nos vemos siempre la amo Mercedes y nos amamos fueron dos años fueron muchos todos los días dos años perdíamos y laburábamos tanto que no nos damos cuenta del éxito de que éramos primera página de todos los diarios siempre el primer beso de Panigasi que se yo claro era un delirio pero laburábamos muy poco me gusta mucho improvisar y bueno pasa que nos reíamos mucho yo me río mucho me tiento ¿viste? claro he averiguado por ahí que es muy divertido y que vos te tentás mucho ¿tenés alguna que te tentaste fuerte que recordás que tuvieron que parar que tuvieron que filmar de vuelta algo? sí varias veces ahí se enojaban un poco ¿sí? los directores el cámaras los cámaras no pero lo que pasa es que no aguantábamos porque los libros casi no podíamos leer porque no había tiempo llegaba, llegaba, llegaba entonces poníamos cosas extrañas claro una tira todos los días llega un momento que no hay no hay no hay no hay o sea leer pero estudiarlo así no podés y aparte surgían muchas cosas de la química nuestra con Mercedes y con todos los demás ¿China Zorrilla estaba ahí? estaba sí China Zorrilla también sí con ella me imagino los que se pueden cagar de risa porque todos dicen con China nos moríamos nos moríamos estaba Daddy estaba bueno Manolo Callao que hacía un laburo bárbaro del Pánfilo ese estaba Jimena Varón que era una nenita que la tenía en brazos increíble era la nenita era la madre fue muy fuerte y me hizo bien porque me hizo bien me serenó yo era muy obsesivo muy que me convertía a veces un poco en intolerante pero era producto de de viste de la energía que ponía y está bien pero y bueno pero decís que te serenó porque ese tipo de laburo a pesar de la tensión de filmar todos los días el ambiente era muy tranquilo era muy relajado era muy relajado era lindo pero no a mí me serenó la vida los años hubiese tenido esta serenidad que no se tiene cuando tenía 40 años tenía punto 40 de rating o 30 pero hubiese sido otro tipo hubiese sido un millonario ahora haciendo panigazo todavía está bueno es encantado pero por otro lado no me iba a salir porque no porque no me gustaba sino porque yo terminé de hacer esos dos venía de mayo haciendo cirano viste y quería ir venir un poco al principio porque para mí el laburo es algo que sostiene mi vida económicamente pero también una forma de ser de pasar los bien de encontrarme conmigo aprendo mucho de mí me conozco mucho a través del laburo pero aparte haces terapia ya que estás en casado con una terapeuta ¿sí? sí siempre hago terapia hago terapia no sé por qué pero desde hace mucho tiempo digamos uff 30 años 30 y pico cambiando lo que pasa es que es un espacio mío es el espacio más mío mío donde puedo charlar hablar a veces no sé qué decir porque hay cosas que ya no puedo modificar mi mamá además de ya no está yo ya no me acuerdo si me daba la teta derecha o la izquierda ya no sé viste pero me sirve todo eso sí sirve es algo más decime una cosa porque veo que esto que armás grupos donde laburás como que fuera como una clave porque también leí aparte los he seguido que tenías ese grupo de los mosqueteros con Marrales que nos permitió equivocarnos siempre y que estaba integrado en la primera etapa por bueno y por por mí después se fue este Solá y vino Marrales con ellos hicimos eso después hicimos los lobos después hicimos baraca después los mineros sí un grupo de amigos que nos juntamos para hacer esa obra que era una obra que nos llamó Manuel González Gil para hacer en la plaza que recién se inauguraba el complejo en la plaza para hacer dos semanas para niños y nosotros veníamos a hacer Atreverse todos esos programas y nos vamos a meternos y creo que fue la única obra que de niños se convirtió en una obra para adultos porque venían los chicos las primeras funciones después venían los padres nada más y estuvimos años haciéndola y este y fue un delirio fue fue un delirio pero aparte pero aparte eran amigos entre ustedes digamos se había creado sí 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 compartían fuera del escenario muchas cosas de la vida por decir y mira inclusive en Mar del Plata que fue uno de los lugares que más estuvimos varias temporadas nos hicimos cargo del Teatro Colón de Mar del Plata y la primera etapa lo que hablamos es la pileta todos en Mar del Plata lo hablamos en la pileta todos íbamos al bosque teníamos nuestros chicos crecieron ahí nuestros chicos grandes ahora jugaban siempre estamos hablando más de 40 años 30 y pico qué sé yo éramos muy pendejos y y sí éramos amigos amigos seguimos siendo nos vemos pero bueno no está acá ya repartidos pero conformamos un grupo junto a este a Willy Bullich de Mar del Plata que es extraordinario tipo que bueno hacía precios estaba con nosotros Urquiza también este estaba con nosotros Manuel González bueno hicimos un grupo Rarón Manonés que después produjimos algunas cosas Gotán algo en el en el Avenida también no en el Maipo con Susana Rinaldi bueno hicimos cosas pero después este no somos productores ni nada yo era el que más me gusta producir armar grupos ellos son más este son más hinchabolas con los grupos me gustan claro y usted yo lo he visto Mar del Plata usted conserva una camioneta de la época de gasolero más o menos yo conservo una camioneta de gasolero es del año 98 una Isuzu que amo yo le había comprado una Isuzu distinta a Suar cuando empecé gasolero después esa la cambié por esta y la amo entonces me pasan muchas cosas digamos si la cambio no puedo comprar económicamente el auto que me gustaría comprar a mí yo de auto no hay uno solo que me gustaría uno uno usted sabe cuál es sí sí se puede decir sí obvio que alguien me lo quiere regalar un Volvo un Volvo bueno acá hay gente escuchando un Volvo Juan Leirá lo pago lo pago cuotas qué sé yo entonces tengo esta camioneta que en realidad la amo pero no cuento los respuestos 4 por 4 más 6 válvulas qué sé yo gasta 2.000 millones de pesos por kilómetro me dejó ya dos veces yendo a Mar del Plata por un cañito que bueno pero tiene un viste me siento ahí y es como hace un ruido ahora en este momento no puedo cambiar de nada ahora está mal regulada nadie me la puede regular y es como una y qué voy a comprar no sé pero un auto del 98 me van a dar dos mangos si no creo que les des nada por un auto del 98 pero es como publicidad no sé si es un Volvo y si no es un Volvo bueno pero bueno yo no seguía haciendo Panigasi claro usted está con la Isuzu en el momento de Panigasi y dice de acá es para arriba y queda usted digamos menos mal que quedó menos mal que quedó eso quedó la Isuzu este hablemos del tema comida Leirado para usted el tema de la comida cómo se lleva la cuarentena usted de cocinar cómo se encuentra ahí bien estoy cocinando bien estoy haciendo cosas lo que pasa que una cosa es cocinar cuando tenés ganas y otra cosa es cocinar cuando no queda otra usted está teniendo y yo no laburo y cocino sé que le gusta mucho la comida mediterránea le gusta la pasta mucho me gusta mucho el aceite de oliva me gusta mucho los tomates maduritos y frescos con la albahaca y con con todo eso hay una frase que se le atribuye a usted que un mal aceite te puede arruinar una comida totalmente yo llevo mi aceite de oliva en la camioneta siempre cuando voy a comer afuera o esas cosas o no voy a comer afuera ya mi camioneta hay porque te arruina vos vas a lugares buenos y ponete con un aceite que no ojo el aceite de oliva tiene que ser aceite extra virgen primera prensada extra virgen si ese aceite de oliva solo no es que sea malo pero no es la primera prensada en frío porque que es el aceite de oliva es la aceituna que se prensa no tiene nada y ese es el jugo entonces después va derivándose eso hasta llegar a ser el aceite para las lámparas para iluminar es el último es el último pero entonces usted lleva un aceite de oliva puntual que usted sabe no sé si va a quedar recién porque usted tiene un aceite que usted es el suyo digamos si si hay un aceite que yo llevo inclusive el aceite que tengo viene también en botellitas así pequeñas se llama sucar y le voy a decir sucar y bueno bueno es un buen dato que hacen bien sucar tiene varios tipos está el clásico después hay otro y hay unas botellitas así yo no sé y se vende ya mis amigos me la dieron y si no llevo la botellita y le pongo pero le traen una ensalada le traen una ensalada a la mesa y usted saca su aceite una ensalada suponte que un día saliste una función y estás un poco en la panza pero querés morfar entonces te pedís unos fideos que hay que tener cuidado porque tiene que ser al dente y nada le pongo aceite y no le pongo nada entonces lo sacarrás le pones el aceite de oliva eso lo hacía Mastroñani me lo contó una compañera actriz cuando trabajó con Mastroñani en Montevideo que fue el primer día Mastroñani que bueno tráigame la pasta o el primer parte de la pasta en el restaurante y que eso entonces le traen la pasta con unos quesos de rallar en sobrecito que son como acerrín claro no voy a comer esto y desde el segundo día después de eso al otro día que fueron a comer ese lugar se quedaron dos meses firmando él abría le decía tráigame la pasta queso no no tráigame le ponían la pasta él abría tenía un bolsito sacaba la casera que se había rallado y yo también soy un a mí me molesta que que no esté la quesera en el restaurante y me molesta poca cantidad viste que te escatiman el queso rallado lleve el queso Moldaki lleve el queso ¿cuál es el problema? yo tengo una horma que ahora que me estoy ahora rallando te queda lindo usted está ahí yo saco el queso y pon el queso yo saco el aceite y te pongo el aceite o sea hay gente que lleva el vino la vamos democracia una de las cosas que acá no se usa mucho viste en Europa se usa en España se usa estoy laburando bastante en España y acá se está empezando a usar pero te dan por la cabeza el pelo viste que es pagás el descorche que es el descorche vos llevas el vino y te cobra que yo supongo no sé 100 mangos que ganás porque vos lo compras en el chino el vino te compras un vino que ahí te sale 20 veces más pero acá te matan con el vino el restaurante viste te mata pero me han dicho que usted cuando va a un restaurante habla con el cocinero con el chef usted necesita ese diálogo preguntarle que hay yo necesito diálogo que se hay que pedir usted necesita ese diálogo en ingerir viste introducirse algo en el cuerpo sea lo que sea primero hay que dialogar es verdad es verdad eso eso es una gran frase porque no dialogar que yo todo bien bueno introducir no es como una hoy introduzco no no hay que tener cuidado con eso entonces te estás introduciendo algo vía oral en ese caso no y este me gusta tengo muchos amigos de Mar del Plata bueno con la próxima tengo los amigos de Mar del Plata hay un grupo en Mar del Plata que son grupos de los mejores chefs de Mar del Plata que tienen este un grupo que se reúnen a comer una vez por semana una vez y me hicieron me aceptaron en ese grupo pero que van rotando lugares no en la casa de ellos entonces ahora compiten entre ellos pescado pescado y vino ¿no? y todos piden vino toman vino que se yo y bueno muy interesante grandes hay muy buenos lugares Mar del Plata para morir excelentes excelentes digame una cosa acá me cuentan una historia de que usted en una oportunidad no sé si yendo a Carlos Paz o algo se lleva una lancha en el auto es posible enganchada y que la pasó mal se llamaba se llamaba el que siempre llevaba a Carlos Paz que buen tipo uno bajito que tenía concesionario este bueno Marión no me sale bueno este productor cuando fuimos con los mosqueteros este para convencernos yo tenía una lancha que había comprado un amigo que necesitaba este una guita tenía eso nada más yo nunca había manejado una lanchita motor fuera de borda me convenció y me la llevé no allá en el lago qué sé yo tenía un senda en esa época con el senda y todo mire este y a veces me olvidaba y veía algo por el retrovisor y me asustaba no había lancha lo había atrás con el coso pensó que lo perseguían pensó que lo perseguían nunca la pude usar los muchachos se reían nunca nunca porque nunca el tipo no me había conseguido para llevarla estaba como a 10 kilómetros de lago nunca y me tuve que venir a 20 kilómetros por hora de Carlos pasa casa o sea ¿llevó al pedo la lancha al airado? Llevé al pedo voy con la lancha y mi familia vamos con la lancha el pedo nunca la pude sacar de ahí porque era lejos porque no había bajada porque me habían engañado no yo te doy yo te doy para guardarla y nunca pero bueno son las cosas del negocio dígame una cosa yo a todos le pregunto lo mismo leirado antes de que se corte esto y terminemos si usted si yo le digo invíteme un asado con 5 invitados o 6 lo que usted quiera no importa no importa si están vivos o no usted para este asado los puede traer pero 6 personas que usted me dice este asado Moldaki la vamos a pasar increíble que buena pregunta usted piénselo tranquilo por supuesto por supuesto usted porque bueno si yo estoy con usted y usted me dice mire invité 5 o 6 personas más que seguro la pasamos bien mire yo vamos a hacer un asado en casa un asadito si a ver que le pasó quiero invitarlo a Dolina si quiero invitarlo a Dolina quiero invitar a Maradona Maradona ah fuerte Dolina Maradona perfecto a Maradona que buena pregunta la puta que lo parió quien más tengo tanto para invitar que se yo pero piénselo piénselo tranquilo piénselo tranquilo a Manuel Belgrano Manuel Belgrano hermoso Manuel Belgrano si señor si señor quiero invitarlo a este muchacho este pibe como se llama este muchacho perdóneme puede ser política sin que sea porque yo le digo por ejemplo si 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 me gustaría invitarlo a Juan Domingo Perón para si sería muy interesante escuche para que diga unas palabras me arrancaba el asado compañero claro porque no si si y 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 hay que invitar sí claro un par de mujeres tres o cuatro las que quiera usted bueno son muchos yo ahora pero le voy a decir honestamente alguien digamos o sea a mí me gustaría así como dije me gustaría me gustaría que venga me gustaría que venga me gustaría que venga Goyeneche 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 la comida máxima la la de Holanda que garte a que garte que garte que garte que garte que garte y chala viste bien y nos gustaría un poco de eso y este una reina una reina en el asado está bien sí y otra mira este sí vieja sí María obvio María bien para que nos analice a todos sí para que analice claro es muy buena pregunta ojo yo me puse a volvorear puse no decía lo que decía pero es buena pregunta esa porque yo ahora si pienso otra vez tendría tantos y sacaría otros no importa todavía no llamamos a nadie el Egrado estamos a tiempo Belgrano me gustaría que esté ya le digo que me parece una buena elección no Belgrano tiene que estar sí para que nos cuente algo de la época sí algo de la bandera todo eso este sí no alguien más más de allá de esa época me gustaría también me gustan los políticos Alfonsín me gustaría que esté también también qué lindo cuento que estén los dos Alfonsín y Perón hablando ando viste qué momento sería ese qué momento viste es una buena viste ninguno de los dos ni presidente ni la oposición entonces estarían diciendo lo que era y entonados capaz y músico mucho músico mucho cantante cosa que me encanta y este y usted ahí coordinado ¿cuál es? ¿qué? sí ¿y qué música? ¿cuál es la música que pondríamos? Leirado de fondo en el asado a mí me gusta mucho toda la música lo que pasa que para una mesa tiene que ser música así en vivo tiene que ser un grupito traemos ¿eh? claro a Goyeneche lo hacemos cantar un tema pero ¿qué grupito traemos? después cuando termina Goyeneche lo dejamos ahí un poquitito tranquilo le podemos dar la guitarra a Salinas por ejemplo ah Horacio Salinas mire usted Luis Luis Salinas Luis perdón perdón le decimos a a Salinas Luis Salinas como sabés que tocaba tocaba en Boris tocaba en Boris donde yo arranqué actuando Luis Salinas una cosa muy buena y después ya y después traería algunos negros allá viste nos vamos allá un fin de semana a Manhattan y traemos otro negro para que toquen y la ponemos a máxima para que toque ahí el violín ahí en la habitación del fondo y después mira acá está la cuenta la cuenta excelente bueno se me pasó volando porque esto se corta se está por cortar le agradezco muchísimo la pasé increíble la verdad Susana no Susana ya está por llegar está por estuvo en Uruguay Viro Susana Mirta vamos a armar algo con usted porque me había dicho que iba a estar Susana y Mirta sí bueno hoy no pudieron estar pero es algo que va a ocurrir tampoco tomo siéntase bien que compartió conmigo no no es fundamental pero como usted es como el nexo sí sí ya sé ya le voy ya le voy a armar algo como Susana y Mirta bueno bueno le mando un gran abrazo gracias por este momento espero que los que estuvieron viendo acá que nos hayan pasado bien sí 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 acá con los comentarios la gente está muy feliz bueno te agradezco Leirado vamos más a la sala